En el video anterior ¿Sí? ¡Hola! ¿Luna? Sí, soy yo ¡Luna! ¡Chicos! ¿Luna? Pues, iba a decir que se me voy a quedar unos días aquí con ustedes ¿Qué estás haciendo aquí en esta habitación? No, no, nada ¿Qué estás haciendo ahí con esa bolsa? Estaba viendo que tenías Estás escondiendo algo, te conozco, estás nerviosa, ¿sí? Luna, ven, Luna, por favor Pase, mira, te lo puedo explicar ¿Luna? ¿No es lo que tú crees? Luna, esto es de Pinky Sí, sí, está a la de la puerta ¿A la de la puerta? No, no mientas, no nos quedas tontos, ¿sí? Nos estás escondiendo algo, Luna Familia, sean bienvenidos a un nuevo video En este canal nos encontramos en la ciudad abandonada de los payasos Así es, nos encontramos en este lugar por una petición especial de Luna Nos prometió que si la traíamos a este lugar Nos iba a explicar el motivo por el cual Ella contenía la peluca y el traje de la payasa Pinky Estamos por descubrir toda la verdad acerca de esta niña payasa Quédense hasta el final y presten demasiada atención Bueno, Luna, llegamos al lugar donde nos ha solicitado Y es momento de que nos cuentes toda la verdad Cuéntanos Mira, yo sé que ustedes no me creen con solo palabras Porque ya lo he visto Entonces traje acá y tenemos que esperar ¿Esperar qué? ¿Esperar? No, Luna ¿Cheska? ¿Por qué no dices y aceptas la verdad? Acepta que eres la niña payasa Pinky Además, Luna, tú dijiste que te trajéramos acá y aquí ibas a hablar Y ya está anocheciendo Lo prometiste Viajamos desde tan lejos para que nos dijeras todo o nos explicaras ¿Qué te pasó a ti en la boca? Nada ¿Qué te pasó? Nada ¿Qué te pasó? Muéstranos ¿Qué está pasando contigo? Nada Estás hablando raro además de eso Mira cómo estás hablando con eso Luna ¿Acaso qué está sucediendo contigo? ¿Qué traes en la maleta? Ven Luna, ven Luna, ven Luna, ven Luna Luna, ven por favor Luna Luna No, no les voy a dejar ver mi maleta ¿Qué tienes en la maleta? Luna, ven Salto Salto Luna 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 Luna, ven para acá, no te pierdas Me estoy empezando a asustar Luna Aquí es peligroso, Luna, ven para acá No, no, no ¿Peligroso? Demasiado peligroso Luna Ahora, me estoy empezando a preocupar porque ahora nosotros nos encontramos aquí en un lugar que es demasiado peligroso y se acaba de perder una niña Luna 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 Y no sabemos qué nos puede pasar Luna Luna, por pasar, sí Luna 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 Nos utilizó Luna nos utilizó Quería que la trajéramos aquí Luna Luna Terror Luna Luna pregunta. ¡Luna! ¿Sabes qué? Que no me gusta que está empezando a oscurecer. Por eso se me hace todo extraño esto. Primero que nos haya dicho que teníamos que llegar aquí y luego tenemos que esperar ¿qué? ¿Esperar que caiga la noche? ¿Qué te vas a sospechar de Luna? Luna nunca nos ha hecho nada de esto. ¡Luna! Y jamás Luna se había comportado así de esta manera. Luna es la niña más inocente que conocemos. ¡Luna, no te separes tanto! Hay un pasillo. Hay un túnel ahí. Hay un túnel ahí. Hay un túnel. Mira, mira cómo. ¿Cabeza ahí, 19? No, pero... No creo, es muy pequeño. Intenta tú, mujer baruda. ¡Ronal es más flaco, maestro! ¡Ronal! Intenta entrar por acá. ¿Y si metes la cámara para mirar? Ven, voy a meter la cámara. Cuidado, parce. Sí, yo sé. ¿Qué es esto? Luna está ahí. ¿Pinky? ¿Pinky está ahí? Es imposible. Nosotros hicimos que se encogiera de tamaño y la guardamos en una bolsa y la botamos. Es imposible. Esto significa algo. Su casa. Luna nos trajo a la casa de la payasa Pinky. Era una trampa. Luna es Pinky. ¿Más pruebas que esto? ¿Qué quieres? Bueno, podría ser. Desapareció Luna y apareció esto. Sí, sí, sí. Está ahí. Miren. Es un cuarto secreto. ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Esto fue una trampa, una trampa, una maldita trampa de Luna. ¿Pero por qué Luna nos haría esto? Es su venganza. No podemos entrar nuevamente. No podemos arriesgarnos a ir por el bosque. Ya oscureció demasiado. No, 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 no. Lo sé. ¡Me encantó el lugar! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ven? ¡Ah! 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 Creo que el bosque sí es... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Corran! ¡Rápido, por favor! ¡Rápido! ¡Demonios! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Súdanse! ¡Súdanse! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No podemos salir por el bosque! ¡Es demasiado oscuro, ¿sí? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cabarrón a Luna! ¡Pinqui es Luna! ¡Pinqui es Luna! ¡Todo fue una maldita trampa! ¡Ahora! 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 ¡Ahí está! ¡Apórrate! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Chicos! ¡Acá! 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 ¡Ah! ¡Es ahí, chicos! ¡Corran! 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 ¡Chicos! ¡Escóndense! ¡Quiero! ¡Combra! ¡Por acá! ¡Ey! 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 ¡Por favor! ¡Luna! 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 ¡Ey! ¡Eres Luna! ¡No lo nieguen! ¡Sí! 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 ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Dice que no! ¡Esto es Luna! Escúchame. ¡Cantalina! ¡Lo que quieras! Está jugando con nosotros, se nos quiere confundir. Solo quiero jugar. Por donde no vamos. Tengo razón. Son rando. Fonda, 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 fonda. Apaga las luces, escóndanse. Apaga las luces, escóndanse. Está negando que es dura. Chicos, ¿cómo me pude explicar esto, sí? Tuviste lo que dijo, dijo que podría hacer lo que tú quisieras. Dios, esta casa es un laberinto. Bueno, quédate. ¡Papá! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Está! Pase, pase. Los voy a matar. Sí, los voy a matar. ¿Están aquí? ¿Cómo hacemos? ¿En dónde? ¿Están si nos quieres? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Este es el pan de nosotros! ¡Este es el pan de nosotros! ¡Este es el pan de nosotros! ¡Ya! No, no, no. Dios mío, eso es lo que me da. ¡Los tengo! ¡Chicos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Al auto! ¡Ala,á,á! El auto, el auto, el auto Vamos Dime a los chicos Al auto Al auto Al auto, al auto SILENCIO SILENCIO